Y diputados del Grupo Parlamentario del FMLN respaldaron dos propuestas en favor de los trabajadores salvadoreños enfocadas al salario mínimo y el fortalecimiento del sector de las micro y pequeñas empresas en el país. En el marco del Día Internacional del Trabajo, diputados del FMLN, acompañados del Movimiento Pedagógico Salvadoreño, presentaron una propuesta de ley especial para la revisión y fijación del salario mínimo. Una demanda de la clase trabajadora que plantea la necesidad de una revisión permanente del sueldo. Es una ley especial que a su base tiene la intención de que el salario mínimo sea revisado cada año y no cada tres años como se está realizando en la actualidad. Establece los criterios que se deben de tomar en cuenta para la revisión y fijación del salario mínimo. Y así como también estamos solicitando dentro de la ley que se agregue un salario extra, serían 13 salarios en el año, en favor de los trabajadores. Pedirle a los 84 diputados de la Asamblea Legislativa que apoyen este respaldo. Estamos próximos a celebrarse el día 1 de mayo, que es la fecha histórica donde nosotros conmemoramos la gesta de los mártires de Chicago, que lucharon y murieron por las ocho horas. Entonces ahora por esa regulación, por esa ley especial y regular, el salario mínimo y el salario adicional que los trabajadores y trabajadoras tenemos derecho. Asimismo fue presentada una propuesta de reformas a la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa, a fin de garantizar la sostenibilidad y fortalecimiento de este sector que dinamiza la productividad económica del país. Estamos solicitando que por medio de esa ley que habla sobre el desarrollo, que el 80% del presupuesto de todos los programas sociales sea dado para las micro y las pequeñas empresas. Creemos que con ese porcentaje del presupuesto estamos garantizando el trabajo para cerca de 3.000 proveedores de los paquetes escolares, que es 3.000 solo en el área principalmente de calzado, confección y útiles escolares. Aparte de eso están el resto de proveedores que están en el vaso de leche, semilla mejorada, etcétera, etcétera, que conforman el subsistema de protección para la pequeña empresa. Con todos estos programas sociales que desarrolló el gobierno del FMLN, crecieron y ahora podemos decir que cerca de 3.000 empresas están registradas para la dotación de uniformes, zapatos y útiles escolares y también se han generado más de 55.000 empleos nuevos. Esta pieza incluye una serie de regulaciones, especialmente en la ley del fomento a la micro y pequeña empresa y también a la MIP, a la CAP. Apegados al artículo 1 y 101 de la Constitución de la República, donde establece que es obligación del Estado garantizar entre los derechos el goce del bienestar económico y social, así como la promoción de la economía, mediante el incremento de la producción y racionalización, esperan que estas propuestas sean analizadas a la brevedad posible por los parlamentarios, teniendo en cuenta que el sector de las micro y pequeñas empresas generan más de 854.700 empleos anuales en el país.